No te enamores de mi, no te enamores de mi Porque yo soy de la calle Y no quiero herir a nadie ni que me echen culpa a mi No quiero herir tu corazón, tu belleza no es para mi Es que no quiero dulce amor, que te enamores de mi Soy callenero y adorarte no puedo Pues yo soy de la calle y mi tiempo es sereno Y aunque no pueda negar que mi amor por ti crece Pues yo soy de la calle y algún día no regrese ¡Como! Y que viva esa herina coño Porque soy de la calle, no me puedo querer Desde un principio te fui sincero Yo te dije que yo era muy callenero Que soy de la calle, no me puedo querer Y ahora tú vienes a mí implorando lo que no puedo Que soy de la calle, no me puedo querer No puedo y no puedo quererte No puedo quererte esta noche linda mujer Que soy de la calle, no me puedo querer Si tú me quieres como yo te quiero Adiós, bupo y solón, que te vaya bien Soy de la calle, no te puedo querer Bésame, quiéreme como te quiero Venga a mi lado, venga a mi lado mi carnet Soy de la calle, no te puedo querer Y dice ¡Y que viva la salsa! ¡Ales! ¡Ales Junior, ales Junior! ¡Vuelo, vuelo, 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 vuelo! ¡Viento el grande, mira para allá! Porque soy de la calle No te puedo querer Que no, que no, que no, que no te puedo ver No te puedo querer Ven esta noche cariño te pido linda mujer No te puedo querer Si aquella noche que me besaste bien No te puedo querer Y él viene contigo aquí en la plaza yo bailé No te puedo querer Me fui contento, bella, bella, bella mujer No te puedo querer Vendame tus besos, vendame tu querer No te puedo querer Y aunque diga que no te quiero Y que lo nuestro no puede ser No te puedo querer Lo puedo y no puedo y no puedo Y no puedes ser mujer No te puedo querer Quédeme mucho linda mujer No te puedo querer Si sabe que te quiero con el alma y que lo nuestro sí puede ser No te puedo querer Cuando me besan lentamente y dicen Guacho te quiero, te quiero bien No te puedo querer Ven esta noche y te lo pido bella mujer No te puedo querer Si es que sabes que te quiero con el alma y que lo nuestro sí puede ser No te puedo querer Tu madre que me está mirando sabe que te quiero bien No te puedo querer Bésame Ven y dame tu querer No te puedo querer Adiós Que te vaya bien No te puedo querer Gracias, gracias mi pueblo Acompáñale